Personal de enfermería, empleados nominales y de imagen del hospital José María Cabral y Báez inician una huelga indefinida en reclamo del pago de su salario, ya que tienen tres meses sin recibirlo. Como parte de la protesta, los empleados del departamento de Rayos X decidieron encadenarse hasta tanto sean atendidas sus demandas. Luis Manuel Báez, desde ese centro de salud, nos tiene detalles. Gracias. Así es, todo el personal de enfermería, así como empleado del departamento de imágenes del Cabral y Báez, se van a la huelga en demanda de que se le paguen tres meses de atrasos. Las autoridades nos han obligado a tener que paraizar nuevamente los servicios de enfermería y de limpieza, de seguridad y mayolomía del hospital por incumplimiento a los acuerdos arribados el pasado 8 de octubre, inclusive con la presencia de la señora gobernadora provincial de Santiago. Vamos para tres meses, que no se nos paga, y nosotros desde el viernes asumimos darle apoyo al administrador del hospital en un acuerdo con nosotros, nos expresó que de no pagarnos el día 26, él no autorizaba que nos parara. Entonces, desde el 26 estamos en un paro, ya hoy está ocho días de paro y ratificamos. Como una protesta, hoy lo que hicimos fue decidirnos encadenarnos hasta que se cumpla el pago de los meses atrasados. Tanto el personal de Rayoesqui, así como también de nominales, así como del personal de enfermería, advierten que mantendrán la protesta hasta tanto las autoridades del Ministerio de Salud Pública atiendan sus demandas. Esto es todo en esta parte, vuelvo contigo.